Saludos mi amor Hola Bueno mi gente, hoy estaremos visitando uno de los barrios más marginados de la ciudad de Cali Tiempo atrás era marginado por el conflicto de pandillas, bloques armados Y ahorita les estaremos mostrando sus calles llenas de arte y todo el espacio cultural Bueno, nuestro barrio se llama Siloé Se caracteriza por ser el pecer en la ciudad de Cali Como pueden ver al fondo Un barrio super marginado por su conflicto armado, su tema con las pandillas Un barrio que en entonces es 100% cultural Les queremos mostrar todas sus calles llenas de arte, su graffiti tour y todo lo que tienen Como pueden observar es el pecer en la ciudad de Cali Porque arriba tiene una estrellita que ahorita se las vamos a mostrar de cerca Un barrio con más de 12, es una comuna con más de 12 barrios Tiempo atrás la gente de Siloé tenía que coger unos jeeps Como pueden observar desde aquí Un jeepeto Y un jeepeto y tenían que subir por todas esas calles Todavía existe la modalidad de jeepetos Pero gracias al gobierno y la alcaldía de Cali pudieron construir lo que ahorita es el metro cable Y bueno un excelente transporte para la gente de esta zona Facilita el acceso a los barrios más altos de Siloé Les estaremos mostrando los barrios más peligrosos y ahorita llenos de arte Bueno mientras van subiendo en el metro cable se encontrarán diferentes estaciones turísticas Donde están llenos de grafitis, la historia de Siloé y demás Esta estación es Tierra Blanca Nosotros nos bajaremos en Lleras, estación Lleras Esta comuna de Siloé tiene muchos barrios que se han adaptado al proceso cultural Pero muchos de ellos siguen siendo marginados por el tema de pandillas Pueden observar todos los barrios y casas en la ladera Bueno en este momento está sonando Su metro cable está sonando De pronto se nos cae mi gente No olviden seguir y apoyar mi video con un like Porque no sabemos hasta cuando Casi se nos cae su metro cable Bueno aquí nos bajamos en la estación Lleras Donde nos quedamos de encontrar con el guía Antes de visitar Siloé ustedes pueden tomar el acceso con un guía Se pueden contactar con la página Que les vamos a dejar en la descripción del video Donde podrán tener un guía El cual les va a guiar todo el city tour Les va a mostrar todo lo que es Siloé Su comuna, su arte Lo más importante es que siempre que vengan a este sector Hagan el tour con un guía recomendado Lo más importante Bueno nosotros nos bajamos de la estación de Lleras Estamos esperando al guía Y con el guía les vamos a mostrar todo lo que es el city tour La vista es de la estrella Y todo el recorrido que tiene Siloé En sus calles llenas de arte y cultura Siloé, el barrio más peligroso de Cali Decían tiempo atrás Un barrio que por años ha sido marginado por la comunidad caleña Es un paisaje de centenares de casas Colgando de la montaña y calles empinadas Y que en las noches se asemejan a un gigantesco pesebre iluminado Siloé, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Cali Arrastran una compleja situación social por cuenta de la pobreza, la marginalidad y la violencia en Cali Colombia, el 7 de diciembre de 2021 Varios de los miembros de las pandillas vecinales se han retirado de las actividades delictivas Y se han graduado de la universidad Tomando así otro camino que los aleja de la violencia y se convierten en promotores de buenas actividades Como decían sus habitantes tiempo atrás Allá no se ve ni un policía ni de noche ni de día Todo el mundo anda enfirrado Allá no vive el que quiere sino el que puede Cuenta Jaime González, habitante del sector Es muy inseguro, atracan a cada rato Ya los únicos que sube son los piratas Algunos, dijo Jesús Antonio Ruiz, otro habitante del sector Siloé es un barrio que pertenece a la Comuna 20 Conformada por 11 barrios Pero la gente nombra todo el sector como Siloé Que es el barrio más antiguo y más grande Y data de la década de 1910 Detrás de él, como varios aledaños Están Alberto Lleras Camargo Creado en 1957 Y Brisas de Mayo en 1981 En medio de las montañas Al occidente de la ciudad Entre los farallones de Cali La avenida de los cerros Y los cerros de Cristo Rey Se ubica Siloé Un barrio que nació en 1920 Por el asentamiento de familias mineras del Viejo Caldas Cuando en la zona Predominaba la explotación carbonífera En este 2024 Siloé ya está abierta al público Con la primera ruta de turismo cultural y comunitario De la ciudad de Cali Que le apuesta a convertirse en la mejor del país Por la destacada gastronomía de la región Esta ruta llegó para cambiar la cara A una zona de la ladera de la capital vallecaucana En la que incluso se invirtió Y se convirtió un sector peligroso como el hueco Que históricamente era referenciado como lo más inseguro de la comuna En este proyecto liderado por el Ministerio de Cultura El Museo Muli y el programa Compromiso Valle Entidades que le apostaron a transformar territorios afectados Por diversas problemáticas sociales Y busca convertirlos en atractivos turísticos y culturales Para lograrlo así La comunidad de Siloé y Belén son las protagonistas Porque con muestras musicales De danza, grafitis, pinturas Y la mejor gastronomía del país Buscan que los caleños Y los habitantes de diferentes regiones del país Incluso los turistas extranjeros Se animen a recorrer la ruta Y vivir una experiencia con la misma paz y alegría Que le realiza la gente de la Comuna 13 Medellín Pero con una gran diferencia La gastronomía que hace único al Pacífico colombiano Para la Ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón Esta es una ruta de turismo cultural Donde la comunidad ha sido formada en muralismo Se han realizado ejercicios de biblioteca comunitaria Artes visuales y artes plásticas con el Museo Libre Esto es un ejercicio de turismo cultural Donde queremos resignificar los espacios Y convertir a un territorio que ha sido reconocido por la violencia En un territorio de transformación y reconocimiento A partir de la industria y la cultura Este es el resultado del trabajo realizado por más de seis meses En conjunto con la comunidad Esperamos que en las próximas semanas Esta ruta se convierta en un espacio para el turismo nacional e internacional Cancha Grande es parte de las ocho rutas de turismo Que se han desarrollado en Siloé Y con las cuales se pretende cambiar la cara A este sector de la Comuna 20 de la ciudad de Cali Que durante muchos años Se ha visto afectado por el fenómeno de la violencia Bueno aquí llegamos a la cima de Siloé Donde se encuentra su bella estrella Este es el ascenso Por aquí encontramos la mejor vista hacia Cali La ruta de Siloé Está colma de muralismos Monumentos Espacios para el arte La cultura Y el empoderamiento de las comunidades que quieren Y se basan en la música La danza La literatura Para así ofrecer una experiencia única a los habitantes Esta ruta turística Es un detonante de transformación social Y una evidencia de cómo la comunidad Los empresarios Las fundaciones Los líderes sociales Y las instituciones de Cali Pueden y podemos lograr resultados increíbles Cuando encontramos propósitos comunes Y trabajamos juntos unidos Para sacar adelante nuestra ciudad Y nuestro departamento Yo como caleño Estoy muy orgulloso de ver este resultado Esperamos que muchos turistas Se animen a conocer este espacio Que buscan transformar la realidad De este sector de la ciudad Y de sus habitantes A partir de la generación De nuevas oportunidades Desde el inicio De la intervención del proyecto Se ha incrementado positivamente La percepción de seguridad En el territorio Para los visitantes Bueno Después de un excelente recorrido Por todas las calles de Siloé Llenas de cultura Aquí pueden volver a coger Lo que es el Metrocable La estación Lleras El costo del Metrocable ¿Tiene un costo de cuánto mi amor? ¿Cuánto cuesta el Metrocable? 2.900 2.900 por persona Amigo ¿Qué piensas del recorrido de Siloé? ¿Cómo se caracterizado Cali Es de su comuna? Me gusta mucho Porque es la resignificación Del territorio Y digamos que De cierta forma Ellos quieren cambiar Ese tabú Que durante tantos años Hemos llevado a Siloé Por eso dicen que Siloé No es cómo lo pintan Sino ¿Cómo lo pintamos? Después de un excelente recorrido Por todo lo que es la comuna De Siloé Por sus calles Sus callenas llenas de cultura Nos vamos a bajar En la última estación De Peñablanca Donde vamos a ver Todo lo que son Los mitos y leyendas De la ciudad de Cali Eso fueron varios marginados Por las pandillas En su tiempo Fue marginado Por el M19 Así que nos vamos a bajar En la próxima estación Donde les vamos a mostrar Mucho más De la historia de Siloé Bueno En la estación De Brisas de Mayo Van a encontrar Todo lo que es La parte cultural Todo lo que es Mitos y leyendas Como pueden ver Brisas de Mayo Aquí encontrarán Todo lo que es Los mitos y leyendas Antes del Graffiti Tour Había su pasado De Marmato Calda Y quería que llamaran Como Marmato De allá Pero cuando le dijeron Que era bíblico Que se llamaba enviado Les pareció más bonito Que llamaran Siloé Los indígenas decían Que de pronto Los tenía un duende Porque él sí existe Dicen que hace muchos años Para allá En la casa De Doña Nelly Ella tenía un niño De 8 años Que estaba creciendo Era sociable Nadie se imaginaba Que ese niño Cuando tuviera 8 años Le pasaba algo bien raro Fue el que empezó a ahogar Cuando tuvieron un amiguito imaginario Lo que más llamaba la atención Era que guardaban los buquetes Y alistantes estaban regados Por todo lado La señora preocupada Le contó a su vecina Y la vecina le dijo Eso es un duende Lo mejor es Que traigas agua bendita Y la ves tu casa Para que no le te lleve el niño Así lo hizo Así lo hizo Dice que el duende No se volvió a saber nada Pero el niño Iba creciendo Y contaba Que tenía un amiguito De un sombrero grande Que tenía los pies volteados Y que seguimos De calma Hoy añoramos Que personas Coloridos como ella Sigan estando con nosotros Le daban dinero Le daban plata Pero nunca Hizo casa ni nada Lo compartía con los menos favorecidos Del barrio Obrero El Sucre, Bretaña Y todos los barrios del centro Llegó a hacer saque De honor en el estadio olímpico Paso Al Guerrero Se llegó a juntar Con alcaldes Gobernadores Diputados Presidentes Y reinas de belleza Las reinas de belleza Las tomaron como amuletos Siempre le comía 8 o 10 arepas Un día dejó de ir Y la señora dijo Bueno, volvió de pelado Que comía coco de arepas Y la vecina le dijo ¿Cuál pelado? Aurelio Dijo sí Vos estás loca Aurelio murió hace más de 20 años Dicen que la señora Quedó rayada Vamos acá Literal Nosotros cuando éramos niños Todos los días Nos volvamos a hacer la parte alta A ver por acá Que los pegan Aurelio Aurelio Aparte del video ahí Bueno, ahorita nos encontramos En la estación de Tierra Blanca Donde pueden encontrar Todo lo que es la historia De la salsa En la ciudad de Cali Encontrarán afiches De los antiguos salseros Todas las orquestas Toda su historia Es una estación Muy interesante Porque está llena de cultura Hacia todo lo que es La música De la ciudad de Cali La historia De la salsa Bueno, aparte de vivir Un excelente graffiti tour Y recorrer todas las calles De Siloico En su cultura En cada estación Del metro Cali Van a encontrar Lo que es la historia De la salsa La historia De mitos y leyendas Es un recorrido Súper completo Lleno de historia Y cultura Aquí por lo menos Pueden observar Todo lo que son Los graffitis Y de cada feria Que han pasado Por lo menos Aquí pueden encontrar El afiche De los 40 años De la feria Los 49 años De la feria de Cali Encontrarán Todos los afiches De cada feria De la historia De la ciudad de Cali Una estación llena De mucha historia Y salsa Así que no se pierdan Este vlog Hoy en mi nuevo vlog De Alejo.blogs Estuvimos recorriendo Todo lo que es La comuna de Siloico Un barrio marginado Donde pudimos Delectarnos Con todo lo que es La historia De la salsa La historia De mitos y leyendas Una excelente experiencia Que tienen que vivir Cuando visiten La ciudad de Cali No olviden Suscribirse a mi canal Darle like al video Alejo.blogs